¿Sabía usted que durante la época navideña el número de accidentes vehiculares aumenta considerablemente? Aquí damos algunas recomendaciones para evitarlos. Días de descanso, paz y reflexión, pero también de accidentes. En la época navideña los percances viales se incrementan hasta en un 15% según la Secretaría de Salud. Como en este caso, producto de la distracción y el exceso de velocidad. Estamos a la altura de la Marquesa, a la altura de la Laguna de Salazar. Tenemos una volcadura de un vehículo. Ahorita vamos a trasladar a la señora, ya pedimos un helicóptero. En esta temporada vacacional el 80% de los percances vehiculares están relacionados con distractores como el uso del celular. Y hay gente que va hablando por sus celulares o se distrae viendo o que se agachó. Hay gente que nos ha dicho que nada más se agachó a tener un compacto, que se le cayó y perdió el control. No sé si la confianza de los conductores, pero los particulares son los que quieren salir de carretera. Y es que los accidentes viales se han convertido en un problema severo de salud pública debido a que, al año, estos percances causan más de 35.000 muertes y discapacidad en alrededor de 70.000 personas por la ingesta excesiva de alcohol y el exceso de velocidad. La velocidad, el alcohol, el mantenimiento del vehículo van asociados a un problema futuro. Tenemos en cuenta vehículos que van a 180, 170, 165 kilómetros por hora en rectas cuando la minio velocidad es 110. Está calculado y están los mismos que marcan la velocidad de 80 kilómetros por hora, pero aquí bajan hasta 140. Y la imprudencia en esta temporada invernal se conforma de volcaduras, choques y atropellamientos que, en un 77%, afectan a hombres y menores. Sí nos hemos enfrentado a muchos accidentes muy fuertes. Sobre todo el problema aquí, para nosotros, como paramédicos, es cuando hay lesiones en niños. Normalmente aquí son salidas del camino, volcaduras y son lesiones muy importantes. Y es que con los cálculos de la Secretaría de Salud, si cada día se registran en México en promedio 7.200 accidentes viales, durante esta temporada navideña podrían incrementarse casi mil más. En la mayoría de los casos, por responsabilidad del conductor. El 60% de los accidentes es responsabilidad del usuario. Y para evitar ser una estadística más, la recomendación de los expertos es clara y sencilla. Respetar límites de velocidad, no beber alcohol y no distraerse. Por eso es más recomendable orillarte y contesta tu llamada. Las damas que van circulando y muchas veces se van maquillando. Eres otro distractor también al conducir. Además se aconseja no manejar cansado, descansar cada 4 o 5 horas de manejo y contar con herramienta en el vehículo. Así como darle el mantenimiento adecuado al vehículo antes de salir a carretera. Checar frenos, llantas y niveles. Todo esto para pasar una noche de paz y no tragedia en esta época navideña. Con información de Aldo Mesa, Foro TV.